Hola que tal mi gente y bienvenidos a su canal de videojuegos y hoy martes 8 de octubre venimos con un vídeo especial sobre pixel si señores y bueno porque les quiero traer este vídeo hoy martes y de pronto no mañana el tema del ama porque primeramente hoy tenemos una gran novedad que está sucediendo con el juego y segundo porque no sabemos realmente si mañana va a valer la pena o no escuchar el ama pues ya saben que todo es ambiguo y van a lanzar hasta el 15 de octubre así que creo que no tal vez no suba vídeos sobre eso entonces mi gente vamos a ver lo que está sucediendo con el juego de pixel la novedad que nos están trayendo y esto va a aplicar muchísimo a todos los que quieren ganar reputación listo pero bueno mi gente antes de comenzar este vídeo quiero invitarlos a que le den un like se suscriban al canal activan la campanita de notificaciones y un anuncio muy especial mi gente para todos los que quieren jugar lumiterra hoy recibí muy amablemente este correo de lumiterra oficial por supuesto en el cual me están confirmando que puedo hacer parte de su programa de creadores de contenido por supuesto me están siguiendo en las redes sociales como les dije y adicional a eso mi gente una gran gran noticia me van a estar regalando sorteo de la white leads para el juego así que no se pierdan nada de este canal y bueno mente comenzamos entonces con el vídeo del día de hoy con respecto a lo que sucedió con pixel realmente tengo que serlos honestos no sabía si iba a subir el vídeo porque resulta que pixel hizo un lanzamiento de una actualización con el tema de reputación entonces a todos nos bajaron como de a mil puntos después dijeron que no que habían cometido un error entonces volvieron a restaurarlo pero si nos dejaron un pequeño cambio que creo que va a afectar muchísimo el tema del marco listo y esto que tiene que ver mi gente bueno vamos aquí a la última actualización que nos subieron anteriormente nos han puesto un montón de cosas acá que ustedes están viendo en pantalla que tenían que ver con el tema de la reputación y que tener pets tener lan si eso iba a nos va a dar más reputación pero resulta que todo esto se echó para atrás por x o y motivo algo les quedó mal si ahora que fue lo único que si nos dejaron y fue esto que está acá y es que ahora ya no vamos a pagar un impuesto un impuesto fijo si somos vip o somos free to play ahora el fi que se va a pagar dentro del marketplace va a estar basado en el rol del jugador es decir en su perfil cómo se está comportando si está jugando a diario si no está jugando a diario si tiene vip activado si ha completado misiones si está tradeando bueno en fin con todo lo que nosotros hagamos recuerden que una vez les dije que íbamos a ser etiquetado listo entonces mi gente esto lo tienen que tener muy muy presente porque nos vamos por ejemplo acá el market y yo voy a vender acá ojo quiero hacer la aclaración yo tengo 3 mil 147 puntos de reputación entonces no sé soy líder de gremio no sé supongo que esto puede influir pero ahora fíjense en todos los productos que yo quiera poner en mi caso me van a cobrar el 2.98 por ciento de impuesto listo el 2.98 por ciento si no importa el producto puede ser un producto digamos lo costoso vamos al más caro pues que yo tenga acá no lo sé como el butter si 278 no importa la cantidad que yo le ponga fíjense acá siempre voy a pagar el 2.98 ojo esto es ahora ahora mismo no sé si más adelante me vayan a cambiar esto también y también pues el tema del trade ojo mi gente quiero hacerles una aclaración importante cuando hicieron el lanzamiento hace poco tiempo hace que unos 20 minutos habían puesto un fin en el trade en el cual estaban cobrando como ustedes se pueden dar de cuenta en pantalla casi 7 mil coins por tradear 50 mil coins sí es decir que esto va a pasar también esto va a suceder también muy muy pronto listo entonces esto que quiere decir mi gente que el tema del mercado de las coins pues desafortunadamente pues se va a caer se va a perder así que ya no tenemos nada más que hacer con el tema del mercado de los de las coins porque lo que creo que están haciendo con esto es evitar por supuesto que se compra afuera y ponernos la opción de comprar aquí con el pixel dentro del juego si esto obviamente va a atraer la gente que compra afuera pues que compre directamente con el pixel que se está ganando dentro del juego pues las cosas entonces lastimosamente pues mi gente esto lo que está pasando yo realmente no sé si decirle que es bueno o que es malo pues a mí personalmente como les dije las coin pues creo que son una mala idea ellos mismos lo reconoceron incluso en el ama pasado cuando yo les hice la pregunta que ustedes se dieron de cuenta así que pues supongo que puede ayudar a controlar el tema de la inflación pues sí porque ahora quienes van a controlar son ellos la emisión de coins la van a controlar ellos acá porque no tiene sentido que yo por fuera intente comprar coins hago un trade y me van a cobrar un impuesto tremendo y fuera de eso si ustedes se fijan también acá en pantalla pues para yo poder hacer un trade tendría que poner la persona coins y yo también si hay un valor cercano por decirlo así si no no se permite hacer el trade entonces pues ya ustedes se dan de cuenta cómo va a funcionar esto listo para que nos vayamos preparando para que vayamos viendo cómo es que nos va a tocar un poquito fuerte de aquí en adelante con el tema de pixel vuelvo les digo yo no sé si esto decirle que sea bueno o que sea malo no lo sé la verdad no tengo ni idea sí ahora con respecto al vídeo del ama el día de mañana no sé si voy a grabarlo porque creo que es lo mismo de lo mismo de lo mismo veré dependiendo del ama si dicen algo realmente importante o no si no dicen nada importante pues mi gente no esperen vídeos sobre eso si dicen algo importante pues les avisaré también a través del disco listo y bueno mientras era todo lo que les quería presentar por este vídeo espero que les haya gustado nos vemos un próximo vídeo ya saben estén muy atentos de todo lo que les voy a traer sobre world warcraft sobre también más adelante albion online y por supuesto lumiterra listo nos vemos chau chau y y y